de la fiscalía contra delitos electorales que ha solicitado el retiro de la inmunidad, escuche, de Julio Marroquín, alcalde de Villacanales, y de Mario Mejía, alcalde de Iztapa. Acá en este comunicado se dice lo siguiente. El Ministerio Público presentó dos solicitudes de antejuicio contra funcionarios ediles. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio en contra de dos alcaldes municipales. En el primer caso se realizó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de Julio Daniel Marroquín Gordóñez, alcalde del municipio de Villacanales, departamento de Guatemala, por el posible delito de propaganda electoral ilegal. Antecedente, el 30 de mayo del año 2019, se recibió denuncia indicando que Marroquín Gordóñez se encontraba realizando propaganda oficial con fines electorales. Se afirma que proporcionaba obras que ha realizado como funcionario público, posiblemente abusando de su poder con el propósito de reelegirse como alcalde de Villacanales. En el segundo caso, se realizó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de Mario Rolando Mejía Alfaro, alcalde del municipio de Iztapa, departamento de Escuintla. Esto, por posible comisión del delito de amenazas antecedente de la Fiscalía Municipal del puerto de San José Escuintla, recibió el 11 de agosto del año 2019 una denuncia en la que se indicó que Mejía Alfaro amenazó de muerte a dos personas, entre ellas un fiscal del partido unionista, en el proceso de segunda vuelta electoral. Guatemala, 18 de agosto del año 2021.